Sí, sí, yo estaba en el departamento, ellas habían salido, me dijeron que se iba, que la acompañaba mi señora a tomar el colectivo y bueno, yo sentí los disparos y bajé rápido. Me encontré, bueno, con este cuadro. Mi señora ya estaba sin vida, así que con un vecino la llevamos rápido a Virginia, Virginia. Y quedó mi otro hijo con mi señora. Tuvimos que tomar la decisión en el momento. Pero bueno, después no... Virginia, ¿estaba en ese momento semiconsciente? ¿Algo pudo hablarle? ¿Supo qué le pasó a la mamá? ¿Supo algo que pasó? ¿Qué les preguntó? Yo cuando llego, ella lo único que me decía, me expresaba que no... Me decía que me amaba y que le costaba respirar. Miraba a mí ella, ¿no? La miraba a la madre y estaba al lado. Y no creo que sepa que la mamá ha fallecido. ¿No era el mejor tampoco momento para decir nada de lo sucedido? Me lo preguntó cuando íbamos en la ambulancia y yo le dije que está tranquila, la están atendiendo, le dije. No, no, le dije. No tuve el valor de decírselo. Y yo quería que ella se concentre en ella, en tratar de respirar. Le pedía que no me saque los ojos, que no cierre los ojos, que me mire. Hasta llegar y que la vean los médicos y que la compensen. Así que bueno, ese fue el trayecto. Tomándome la de la mano y haciendo que me mire. Hasta que llegaron y llegamos y la compensaron. Y la derivaron acá, a Clemente Álvarez. Bueno, sabemos que está siendo intervenida quirúrgicamente. No sabemos si aún continúan. ¿Tuviste alguna novedad más? No, no, no. Estoy a la espera de ellos. Ahora seguramente me van a decir algo. Sé que esto es una buena señal, porque iban a continuar con la operación cuando ella logre estabilizarse o vean algunos, aunque sea indicios pequeños, pero indicios de mejoría. Ella la está peleando. Es una luchadora. Ella va a salir adelante. Y bueno, cada pequeña mejoría, pequeño indicio es algo por lo menos que hace que la curva ya sea ascendente y vayamos hacia el camino de la recuperación. Carlos, te vemos acá muy entero, muy fuerte. Tenés que estar donde lo entendemos. Hoy le diste el último adiós a tu esposa. Estás acá por Virginia. ¿Cómo siguen ustedes como familia? No sé. Unidos, seguro. Seguro. Porque era lo que ella quería. Así que bueno, seguro que seguimos unidos, eso desde ya. Y bueno, yo estoy tratando de mantener la interés, la cordura para ayudar en todo lo que se pueda. Para estar acá cuando... Para estar acá. Uno de tus hijos también había sido atendido. ¿Cómo está él? Digo, por la situación allá. Fue atendido por la conmoción de esto, lo afectó mucho en una cosa lógica, ¿no es cierto? No todos reaccionamos de la misma manera. Pero bueno, ya se estabilizó, ya está bien. Está poniendo el hombro también. Siempre tomaban el colectivo ahí. Sí, siempre tomaban el colectivo ahí. Toda la vida. Como cientos de vecinos que toman el colectivo ahí todos los días. Es una parada, es un... Pasan todas las líneas ahí, paran ahí y bueno. Así que... Claudia hacía un año se había mudado de ahí hacia otro lugar. Perdón, Virginia. Sí, Virginia estaba viviendo en otro departamento. Una chica emancipada, tanto económicamente como de la casa. ¿Y era usual que Claudia la acompañara? Siempre, siempre, siempre. ¿Por inseguridad o por compañía, por charlar? No, no, no. Yo creo que la inseguridad a veces no la percibimos, no la tenemos en cuenta. Por acompañar, porque ella era una madre ejemplar. Acompañando a los hijos siempre, en todo momento. Así que siempre la acompañaba, tanto a ella como a los otros, que son hombres. Pero siempre a ella estuvo al lado de ellos como cuando eran chicos. No, no hay palabras para lo sucedido. No, no. No hay palabras, se equivocaron. Se equivocaron. ¿No tienen? Más que equivocaron, estaban totalmente ajenas al hecho. Pero una tarde compartidas, se iba a su casa. Me dijeron que habían hecho, en un momento hicieron, investigaron a ver la familia quiénes somos. Porque obviamente, a ver si hay alguna relación. Pero bueno, somos todos de trabajo. Yo hace 20 años que trabajo en la misma fábrica. Mi hijo hace 12 años que trabaja en el Swift. Mi otro hijo hace 10 años que trabaja en Congelado del Sur, una empresa que está acá cerquita. Virginia, mi señora, trabaja en UPCN. Que agradezco por este medio también a la gente de UPCN que se ha portado muy bien con nosotros. Está el Secretario General, se hizo persona. Hoy vino a saludarnos, a ofrecerse para todo lo que necesitamos. La gente ha recibido de todos lados palabras de aliento y apoyo en ese aspecto. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Bueno, mucha fuerza. Bueno, hasta allí la palabra de Carlos, el papá de Virginia, que está esperando, bueno, al parte médico, que su esposa, que su hija se pueda recuperar. Perdió ayer a su esposa hace un rato, nada más. Terminó de estar en el entierro de Claudia. Una vida que les cambió completamente a esta familia de trabajadores, esta familia de zona sur, que totalmente, como decíamos, ajenos al hecho, terminan siendo baleadas, tanto Claudia como Virginia. Claudia, Claudia no la contó, Virginia aún luchando por su vida. Es una locura, la verdad, no te entra en la cabeza, porque a ninguno de los que estamos acá, cuando empezábamos a conocer la noticia, nos imaginábamos semejante cosa, imaginamos a ellos que les va a cambiar la vida para siempre. La verdad, es una locura, es como que cuesta uno caer después de semejante noticia de lo que pasó.